de la televisión educativa para ponerlo al tanto de las noticias. A continuación, lo más destacado de la información. El presidente Enrique Peña Nieto inauguró el Tianguis Turístico 2017 en el puerto de Acapulco, Guerrero. En este encuentro participan empresarios, hoteleros, agentes de viajes, operadores y medios especializados de esta industria de todo el mundo. El secretario de Educación Pública, Abrelio Nuño, anunció que mañana presentará el programa La Cultura en tu Escuela, que es un complemento del nuevo modelo educativo. Afirmó que a través del arte y la cultura México tendrá lo que necesita, que es paz, tolerancia y creatividad para construir un mejor país. Es un programa que tiene varios ejes, incluye, sí, una parte de capacitación a maestros en educación artística, incluye el fortalecimiento de la lectura y las bibliotecas escolares, incluye, por supuesto, toda la parte académica dentro del nuevo modelo educativo, la enseñanza del arte y la cultura. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación publicó los lineamientos para la evaluación del desempeño del personal docente y técnico docente en educación básica y media superior para el ciclo escolar 2017-2018. En el mundo, más de 100 países iniciaron este lunes en la ONU negociaciones inéditas sobre un tratado para prohibir las armas nucleares. El lanzamiento de estos convenios fue decidido en octubre con el apoyo de 123 países miembros de las Naciones Unidas. Y en los deportes, el español Rafael Nadal avanzó a los octavos de final del Masters 1000 de Miami, tras derrotar en tres sets al alemán Philippe Kohlsch Kraber. Le quiero recordar que usted y yo tenemos una cita en punto de las 21 horas, 9 de la noche, tiempo del centro de la República Mexicana. Este ejército informativo y técnico se compromete a enterarle sin adjetivos. Ahí nos vemos.